Guardia Nocturna Una adolescente de aproximadamente 16 años de edad resultó con múltiples lesiones luego de impactarse en su motocicleta contra un vehículo, esto presuntamente tras haberse pasado el semáforo en rojo. La chica iba a bordo de la moto acompañada de su hermano, quien tras verla tirada en el suelo prefirió levantar la unidad y huir de la escena. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en Punto de las 11 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Aaron Maciel Ahora el noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!